Justamente, viste, como no tiene un trabajo estable, le ofrece muchos laburos X. Ponete una cervecería, una ferretería, ¿qué te ofrecieron a lo largo de tu carrera? Cosas así como simpaticonas. ¿Qué me ofrecieron o qué hice? ¿De qué hiciste? ¿Te puedo contar lo más bizarro de todo? Sí, sí, me divierte. Regentié strippers masculinos y femeninos. Excelente. ¿Cómo, cómo, cómo? Regentié strippers masculinos y femeninos. ¿Cómo llega la propuesta? Uf, es larga la historia. No, no, no. ¿Puedo contar algo? Sí, obvio. ¿Qué es Regentié? Manejaba, produjaba un día. No, contá. Era un madamo. El que cobra. Regentié. Hermoso. Tivo un manager. Manejaba él. Sí, sí, pero... Estaba muy ligado con gente, con muchos bailarines, cantantes, actores, y me empezaron a pedir, o sea, yo ofrecía shows y tenía cantantes y me empezaron a pedir strippers y no tenía. Entonces empecé a contactarme con strippers y al final armé un stock de strippers y era lo que más salía. Entrabas a la página de fabioaste.stripper y no es una forma de decir, no, 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 pero no digo mala manera, de buena manera. No, nunca lo di a conocer públicamente, digamos, y no había una página con mi nombre. Ok. Pero aparte era una época en donde no existían las redes, entonces era todo por contacto que te llamaban. De boca en boca. Claro. Mira qué bien. Ya laburaba como actor, pero también tenía ese currere. O sea, vendía, vendía gente. Y salían. ¿Eh? Salían. Ganan bien los strippers. Y aparte yo era bastante pendejo en esa época, entonces me pasaba que me decían, ¿no querés este? ¿Por qué no...? Estripiale. No, vamos a la can... No, yo me encargaba de, digamos, vender el show y al último estaba ahí, supervisaba, después me llevaba la ropita íntima de los strippers y las strippers que hacían su show y me lo llevaba. Tengo muchas anécdotas que nos van a poder contar acá en este marco. Y vos, Santi, le metiste...